En este vídeo vamos a ver cuáles son las provincias más rentables de España para invertir en rentabilidad por alquiler. Rentabilidad por alquiler, por simplificar, vamos a hacer rentabilidad bruta, que serían los ingresos que hay de un año, la renta mensual multiplicada por 12, dividido entre el precio total de comprar esa vivienda, no solo lo que pagamos al vendedor, sino también los impuestos que pueda haber, principalmente el ITP, otros gastos de compra, como pueden ser la comisión o el agente inmobiliario, o incluso reformas si hubiera que hacer. ¿Y de dónde voy a sacar estos datos? Bueno, realmente podrías buscarlo en el informe de precios de Idealista, que te da precios tanto del eurómetro cuadrado de compra como del eurómetro cuadrado de alquiler, y podrías verlo por provincias o incluso por barrios. También podrías mirar algunos artículos que publican generalmente los periódicos o las televisiones con ranking de cuál es la rentabilidad media de cada provincia. Pero en mi caso, lo que he querido hacer es, en el momento en el que grabo este vídeo, llevamos más de 1.800 operaciones entre todos los alumnos de Libertad Inmobiliaria, tengo los datos de todas esas operaciones, así que yo creo que es una muestra suficientemente grande como para poder sacar algunas conclusiones. Y quiero que veamos el top 10, las 10 provincias más rentables según estos datos. Lo vamos a mirar, como digo, en base a la rentabilidad bruta. Luego también está el dato de rentabilidad neta, ya habría otros datos, pero por simplificar nos vamos a quedar en el dato de rentabilidad neta. Y luego te contaré también cómo lo veo yo, si tenemos que ir necesariamente a las provincias con más rentabilidad o si tiene sentido quedarnos más cerca de nuestro área de influencia. Bien, hay mucha igualdad entre muchas provincias. Tienes que saber que la rentabilidad media de estas más de 1.800 operaciones, la rentabilidad bruta media es del 10,0% y a partir de ahí en el top 10, el número 10 que tenemos es Badajoz con un 10,7% de rentabilidad bruta y un 7,4% de rentabilidad neta. Allí hemos tenido 27 operaciones hasta la fecha. En el número 9 está Almería con un 10,8% de rentabilidad bruta, una décima más que Badajoz y allí ha habido hasta la fecha 17 operaciones. Un peldaño por encima, en el número 8 tenemos a Castellón, que de hecho es una de las provincias que suena mucho en los rankings, en las noticias como una de las provincias más rentables. Es cierto que se ha ido revalorizando en los últimos años, pero ahí está con un 10,8% de rentabilidad bruta y un 7,2% de rentabilidad neta. 53 operaciones allí en esta provincia de Comunidad Valenciana, que no me adelanto, pero yo creo que vamos a tener alguna provincia más, un poquito más arriba en el ranking de esta comunidad. Comunidad Valenciana, desde luego, es una de las comunidades más rentables. En siguiente lugar, en el número 7, tenemos a Murcia, muy cerquita de allí. Allá escalamos al 11,1% de rentabilidad bruta y 51 operaciones allí. La rentabilidad neta en este caso cae un poquito más, está en el 6,6% por debajo incluso de Castellón. Se dan, como digo, también estas paradojas y es que a veces más rentabilidad bruta, no necesariamente es más rentabilidad neta porque, fijaos, muchas veces cuando me dicen en Madrid o en Barcelona o en País Vasco o en sitios donde la vivienda es más cara, no hay tanta rentabilidad, pero tenemos que tener en cuenta una cosa y es que allí los alquileres son más altos, no tiene nada que ver un alquiler, como puede ser en Castellón, de 500 euros, un alquiler en Madrid o Barcelona que podamos estar en 750, 800, 850. ¿Por qué? Muchas veces hay una serie de gastos que son fijos. Cuesta lo mismo una reforma prácticamente en Madrid que en Castellón. Cuesta lo mismo, desde luego, una nevera en Madrid o en Castellón. Entonces, hay una serie de gastos que son fijos y esos alquileres más altos hacen que luego la rentabilidad neta no caiga tanto o que incluso tengamos más cash flow con menos pisos y con menos gestión. Entonces, eso también hay que valorarlo. Y por otro lado, luego está también la revalorización que pueda tener un inmueble o incluso la liquidez que pueda tener un momento dado. Personalmente, creo que generalmente, y de hecho es otro vídeo que quiero hacer, en algún momento analizar esto bien, hasta qué punto eso que se dice de no, es que este piso se va a revalorizar más porque está en esta zona, porque está en este barrio, porque tiene tales características, hasta qué punto compensa apostar por revalorización y no por alquiler. Yo, como sabéis, me gusta mucho más apostar por la realidad del alquiler, que es algo que tengo mucho más, que controlo mucho más, que veo los números, que la revalorización, que no sé cómo va a evolucionar. Bien, estábamos en Murcia, en el puesto número 7, y vamos uno más arriba, en el número 6 tenemos Alicante, con también un 11,1%, repite, un pelín más, pero prácticamente lo mismo, y allí hay todavía más operaciones, 116 operaciones en Alicante. Bien, ahí en el número 6 tenemos esta segunda provincia de Comunidad Valenciana, y en el número 5 tenemos a la que faltaba, a Valencia, con un 11,6% de rentabilidad bruta y nada más y nada menos que 151 operaciones, 151 pisos comprados allí. Y además, la rentabilidad neta en este caso es del 8,3%. Como decía, Comunidad Valenciana es un sitio, es una comunidad súper interesante, donde hay o ha habido una muy buena rentabilidad, sigue habiéndola, pero es cierto que se ha revalorizado un montón en los últimos 3, 4 años. Bien, estábamos en el puesto número 5, vamos ya, nos acercamos al podio, pero antes de eso, en cuarto puesto, tenemos a Cádiz, con un 12,0, 12 redondo, 12% de rentabilidad bruta y 40 operaciones allí. Bien, bueno, yo aquí saco también alguna conclusión, casi todo lo que hemos visto son provincias de costa y con turismo, ¿no? Entonces, también yo creo que se nos puede dar una pista de por qué ocurre. Vamos ya con ese podio, con los tres primeros puestos. El tercero es para Huesca, con un 12,1% de rentabilidad bruta y 31 operaciones allí. Es cierto que a mí este puesto me ha sorprendido un poco, porque Huesca en general es un sitio de rentabilidad media, o sea, tiene una rentabilidad más o menos media dentro de España, quizá un poquito por encima, pero no suele estar en los rankings tan alta. Pero bueno, ahí la tenemos. En segundo lugar, tenemos al Lugo, con un 13,6% de rentabilidad bruta y un 10,1% de rentabilidad neta. Es cierto que en Lugo, pues, tenemos 7 operaciones, por lo tanto, pues, es posible que alguna de ellas esté desvirtuando este ranking. Pero bueno, ahí lo tenemos. En segundo lugar, los amigos de Lugo en Galicia. Y por último, el ganador de este ranking es Huelva, con un 16,1% de rentabilidad bruta media. Aunque también tengo que decir que son 6 operaciones, que, lo que digo, podría estar desvirtuando algo el ranking. ¿Cómo quedan otras provincias más grandes? Pues, fijaos, Sevilla está a mitad de tabla, con un 10,0% de rentabilidad bruta. Zaragoza, con un 1,5%. Madrid la tenemos, donde más operaciones hay, 340%, 9,3% de rentabilidad bruta. Pero la rentabilidad neta es de un 6,7%, lo que os decía. Y Barcelona, también muchas operaciones, 174%, tiene un 8,8% de rentabilidad bruta o un y un 6,3% de rentabilidad neta. Bueno, como os decía antes, yo creo que, bueno, puede tener sentido el movernos a una zona más rentable de donde vivimos, pero tampoco creo que tenga sentido volvernos locos e ir a buscar, pues, media, medio punto más de rentabilidad, un punto más de rentabilidad, si eso supone, pues, tener que desplazarnos muchísimo. Si realmente va a poner trabas, va a generar fricción y va a hacer que acabemos por no invertir o invertir dentro de un año, dos años más tarde. Sinceramente, creo que tiene más sentido invertir cerca de donde estamos. Pero bueno, aquí cada uno tiene que valorar en qué punto está. Si está en un punto de comprar su primero, sus dos primeros pisos, y ahí creo que es relevante, pues, aprender y tenerlo cerca. O si ya tiene más inmuebles y, oye, no tiene problema en delegarlo, en hacerlo a distancia, incluso con ya más experiencia, comprar sin ver o comprar a través de un personal shopper. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para tener una idea de la rentabilidad que hay en distintas provincias de España y os anime a reflexionar sobre si es interesante moveros de zona o no. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que no os cuesta nada y me ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.